hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a la jama de silvia espero hayan disfrutado de este fin de semana de este fin de semana estoy un poco trabada estoy cansada pero feliz de regresar una vez más con ustedes les dije que no iba a subir no iba a subir vídeo porque iba a estar ocupadita y si lo estuve estuvo en ecuador disfrutando de mi familia principalmente de mi mamá fueron tres días maravillosos que compartí con ella principalmente y con mi familia cociné nos disfrutamos mucho en esta navidad en familia y créanme que fue hermoso hoy día ya estoy de regreso y decidí hoy día complacer a muchos de mis seguidores que me pidieron este pernil ahumado de cerdo riquísimo en una salsa de piña que les va a encantar que sé que les va a encantar y como un regalito extra les voy a hacer un arroz para que acompañen este fin de año y cualquiera fiesta que tengan este arroz con albahaca y espinaca que es delicioso delicioso es algo extra hoy día por todo esas personas que me están siguiendo por todo el apoyo que estoy teniendo es increíble la cantidad de personas que se han unido a mí eso es una gran bendición les quiero dar las gracias y solamente eso gracias gracias y que dios los bendiga seguiré haciendo esto con todo el amor del mundo lo repito siempre y lo vuelvo a decir una vez más no soy chef lo hago porque me encanta la cocina lo hago a mi manera trato de hacerlo de una forma fácil porque así me gusta hacerlo cocinar con las cositas que tenemos en casa no hay reglas en la cocina así que los que quieran hacer mis platos bienvenidos de verdad de todo corazón ahora vamos a empezar con la preparación de este pernil de cerdo ahumado para que me critiquen yo lo conozco también como pernil ahumado pero también se lo conoce como jamón glaseado así que vamos a preparar un delicioso jamón glaseado para que no me critiquen como yo me fui de viaje fui a última hora a conseguir este jamón ahumado y créanme aunque a mí me gusta más el que viene como en espiral que ya vienen con cortecitos pequeños así para que entre mejor lo que yo preparo se llama jamón ahumado en espiral los que vienen ya cortes así no lo conseguí tenía así un pedazo de del cuerito ahumado que se lo saqué lo he pinchado un poco y así ya está listo y limpio ahora sí vamos a hacer la mezcla vamos a separar esto y vamos a poner todas las mezclas para que vean lo fácil y sencillo que es este jamón glaseado bueno y aquí vamos a preparar esta salsa que es deliciosa y aquí tengo una taza de azúcar morena la voy a poner aquí para disolver miren aquí tengo el donde vienen las cerezas el líquido se lo vamos a poner aquí todo este es el almíbar de donde vienen de la lata de piña se lo vamos a poner por ahí escuchan mi alarma disculpas se escucha la alarma el teléfono y todo ya lo puse en silencio hay bueno aquí ya como les decía está el almíbar de las cerezas el almíbar de la piña y este néctar de piña le vamos a poner también una taza también a veces le pongo el néctar de piña y jugo de naranja sale mezcló y también queda súper rico pero hoy día fue un día de locos ustedes saben recién regresaba de ecuador y no conseguí sólo fui a un supermercado y no conseguí el resto de cosas entonces aquí está vamos a disolver bien el azúcar voy a ponerle otro poco de néctar esto es delicioso de verdad que sí miren ahorita voy a tratar de disolver todo esto y voy a agarrar un poco de este líquido como la mitad y lo voy a separar para al final hacer como un glaseado con con la maicena eso es al final ya y ya está ya lo disolví bien me dejé aquí una taza así de este líquido mi nieta está que llora insoportablemente perdón bueno aquí lo vamos a poner por eso me gusta el que viene en espiral con cortes así porque lo puedo meter y vuelve a quedar delicioso pero si les recomiendo en espiral ya vamos a ponerlo aquí lo voy a llevar lo voy a tapar aquí unas tres horas antes de llevarlo al horno el horno lo voy a poner en 350 grados fahrenheit que equivale como 185 grados centígrados eso es todo voy a tratar de bañar lo ahorita voy a agarrar algo mejor para para bañar esto sin miedo lo tenemos tres horas tapado y luego lo voy a llevar al horno como les dije ya voy a dejarlo aquí le voy a poner el plástico lo tapamos tres horas y esto va al no no al horno después le ponemos las piñas solo que tres horas dejamos así y en el transcurso de las tres horas de vez en cuando lo voy abriendo y le voy echando este glaseado así este glaseado no este este esta preparación de la piña miren aquí ya pasó tres horitas lo estuve cada 10 minutos como bañándolo ya recuerden que es mucho mejor en espiral si no lo tienen como en mi caso sea no pasa nada yo digo así esa no pasa nada pero siempre es recomendable en espiral ya ahora sí vamos a ponerle la piña las cerecitas y los clavos de olor saben que los clavos de olor es opcional a mí me encanta vamos a ponerlo hay unas rodajas de piña que ya vienen este que vienen el huequito más pequeño en este caso vinieron así vamos a ponerlo aquí así le vamos poniendo la cerecita va a quedar lindo decorado y así vamos con todo no lo saqué vamos a sacar ahorita más esto queda riquísimo estoy preocupada por la cantidad de piña pero creo que sí me va a alcanzar créanme que la pasé tan hermosa en ecuador que yo no quería regresar es el tiempo que uno pasa con la familia eso es lo que uno más extraña miren así lo hacemos con todas las cerecitas miren ya le puse la piña y las cerezas entonces así vamos a ponerle los clavitos de olor cuando ya está listo se los sacamos los clavitos de olor eso es como para darle sabor Ustedes van viendo unas 20 clavitos de olor y eso depende así van todo alrededor poniéndole a otra cosa que quiero recalcar por cada libra de este jamón son 15 minutos entonces este de aquí tiene como 6 7 libras entonces lo voy a dejar una hora 45 minutos ya por cada libra son 15 minutos ya si lo hacen más pequeño ya ustedes tienen que calcular y ver cuántas libras tienen entonces así le ponemos por todos lados nuestras nuestros clavitos de olor lo voy a poner papel de aluminio y lo llevo al horno ya por una hora 45 minutos porque ésta tiene 7 libras bueno eso ya lo bañé de nuevo ahora lo voy a tapar lo voy a llevar al horno como ya les dije por hora 45 minutos faltando unos 10 minutos empiezo en un sartén a preparar esto con la maicena hacemos una salsita espesa y después les enseño que sí a continuación me estoy riendo porque mi hija me hizo una broma tras la cámara bueno mientras se hace el jamón glaseado les estoy regalando una opción sí a todos ustedes por seguirme porque ha sido una maravillosa semana gracias a ustedes por suscribirse gracias por estar conmigo y les voy a regalar este delicioso arroz con albahaca y espinaca que es delicioso hay unos tics unas cosas que me que me recomendó jeta de piqueos jeta que la pueden seguir en instagram hoy no hace unos piqueos espectaculares en la ciudad de manta e incluso yo traje para acá y llegan intactos los empaca al vacío y llegan no se imaginan las delicias tienen que visitar su página de piqueos jeta y ahí encontrarán unos deliciosos piqueos que se van a enamorar realmente la presentación el sabor y todo es espectacular bueno ahora sí miren para este arroz necesitamos así un manojo grande grande de espinaca tengo aquí albahaca también un manojito de albahaca cebolla perla cortada en cuadritos tengo pimientos de colores que este es opcional y que vale la pena ahora en estas fiestas hacerlo tengo aceite de su preferencia ya tengo el tocino que ya les he mostrado cómo se hace este tocinito ya lo tengo frito y cortados en cuadritos tengo un fondo de caldo de pollo que si ustedes no tienen si ustedes lo quieren hacer natural pueden hacer unos huesitos de pollo a cocinar con sal ajito ramas de apio cebolla y después eso les sirve como un consomé para hacer este delicioso arroz y si no tienen pues cubito de pollo el concentrado de pollo lo disuelven y aquí está tengo aquí tres tazas pero ustedes saben que para el arroz voy a hacer dos tazas de arroz y voy a hacer dos tazas de este consomé que con esto voy a licuar esto de aquí ya aquí tengo los slice de almendras y almendras o nueces eso es opcional tengo perejil picado ajo sal y algo extra que tengo ajo en polvo que también me gusta ponerle en el momento que estoy haciendo sofreiendo la cebollita salteando las cebollitas este arroz es delicioso algo que no nombro aquí y que también le voy a poner es crema de leche crema de leche al final le voy a poner un toque porque los otros arroces no lo he puesto y esta vez lo voy a poner no saben la delicioso que es este arroz miren les estoy dando una opción más de arroz de verdad vamos ahora sí con la preparación en la misma olla arrocera voy a poner a sofreír la cebolla y el ajo siempre me gusta sofreír cebolla perla con ajo porque le da mucho más sabor a nuestro arroz entonces aquí le voy a poner una cucharadita de ajo ya saben que tiene que quedar perladita cuando está perladita ya significa que está lista creo que unos 2-3 minutos para sofreír le puse aceite no en el aceite de su preferencia creo que le bajé mucho la llama vamos a sofreír esto miren aquí ya tengo la cebollita y ya la apague entonces tengo que estarme haciendo un 8 bueno aquí tengo ya el concentrado de pollo el consumo de pollo y tengo aquí el manojo de albahaca y la espinaca entonces voy a agarrar como con esta misma taza yo me di el arroz 2 tazas voy a tratar de hacer 3 pero después lo mido al momento de cocinar el arroz ya vamos a hacer 3 tazas para licuarlo bien ya aquí ya había 3 tazas solo que yo vamos a llevarlo a licuar normalmente las personas o sea les gusta hacer este arroz y lo ponen a licuar y después lo echan directamente al arroz yo lo voy a cernir eso fue un dig de yetas de piqueos yetas ella me dijo cintia ella me conoce como cintia y me dijo hazlo de esa manera cernido y lo voy a hacer como ella me lo dijo normalmente cuando yo lo echo lo hago directamente pero vamos a probar de esta manera ok vamos a licuarlo volví a aprender mientras licuaba eso lo volví a aprender para poner ya ahorita el arroz estoy poniendo un poquito más de ajo en polvo porque me gusta si ustedes quieren ponerle cebolla en polvo también se la ponen bueno aquí como ya está la cebollita miren voy a cernir todo esto tiene un olor tan rico que saben que la albahaca en sí ya tiene un rico este aroma este arroz les va a encantar ahora sí vamos a ponerle el arrocito ya está lavadito ya lo tengo lavado las dos tazas de arroz miren la voy a poner aquí yo lo hago en mi olla arrocera pero si ustedes lo quieren hacer en una carcerola o en el lugar donde ustedes les gusta cocinar el arroz lo pueden hacer para mí más fácil siempre ha sido hacerlo en una olla arrocera entonces como son dos tazas le voy a poner dos tazas y media de este concentrado le prueban la sal si les falta sal le ponen un poquito más de sal pero el concentrado ya tiene sal voy a ponerle dos y media ahorita le pruebo la sal y lo voy a llevar como les he enseñado a preparar en mi olla arrocera lo cocino como normalmente se cocina un arroz voy a probar lo que tal está de sal voy a probar lo que tal está de sal una pizquita de sal no tanto porque ustedes saben que el tocino es salado voy a poner un poquito más ahora sí lo voy a llevar a mi olla vamos a tapar esto este arroz queda delicioso no saben lo delicioso que es miren así lo prendo aquí y en ocho minutos está listo el arroz y ya les muestro que sigue a continuación miren este aceite es el que sobró es el que se hizo con el tocinito que freí así en cuadritos ustedes ya les he enseñado como se sofríe como lo doró y bota su propia grasa les cuento que en ecuador les ayude a cocinar a mi familia y créanme que el tocino nunca boto grasa volvimos a comprar más y no boto grasa no sé qué tipo de tocino habrá sido bueno miren aquí cuando ya está bien caliente este tocino no lo boten esto lo voy a utilizar para sofreír los pimientos 2-3 minutos y esto está listo para esperar cuando el arroz ya esté listo escuchan los gritos de mi nieta hoy día les ha dado de todo mi yerno por gritar a mi hijo a mi nieta a todos 3 minutitos lo apago y espero que el arroz esté listo para revolverlo ok mi sartén viejito que lo amo que no se pega para nada voy a tostar unas almendras que ya las compro así ¿no? en sly me encantan entonces así en lo caliente que está el sartén le vamos dando vuelta a tostar las un poco yo creo que es unos 2-3 minutos y eso está listo como unas que se queden más tostaditas para el momento esto es opcional si a ustedes no les gustan ni las nueces ni las almendras no se lo ponen igual el arroz va a quedar delicioso pero hoy día sí le quiero poner almendras porque casi en los arroces que he hecho anteriormente y todo más utilizo las nueces entonces voy a ocupar un poquito de almendras voy a tostarlas 2-3 minutos y las reservo para el momento que voy a revolver mi arroz con espinacas y albahaca miren 8 minutos transcurrió ahora esto no le voy a sacar el aire miren y el arroz este arroz tiene un sabor y un olor delicioso que si ustedes quieren hacer dejar este arroz así se lo comen es perfecto así solo con la cebollita y todo lo que se le puso anteriormente y queda riquísimo ya tengo aquí miren los pimientos que sofreí con un poquito de la grasita lo vamos a revolver sé que será el favorito de muchas este arroz ustedes saben que en sí la albahaca es deliciosa vamos a ponerle aquí el tocinito si no les gusta el tocino y quieren ponerle jamoncito también le pueden poner jamón ya lo estoy revolviendo aquí el tocino los pimientos vamos a ponerle las almendras tostadas que hay por ahí unas como que se me quemaron ya saben que las almendras es opcional vamos a ponerle perejil el color y el sabor le da un toque de verdad que el perejil le da un super toque a los arroces miren el color y el sabor tienen que prepararlo riquísimo opcional ya saben que es el chorrito de crema de leche que esta vez lo voy a poner ya un chorrito ya ustedes depende de la cantidad que ustedes hagan ya ya mismo les muestro como se presenta este arroz lo pueden acompañar con pavo carnes rojas o sea con cualquier tipo de de carnes que ustedes preparen bueno pues ahora 45 minutos y esto está así entonces vamos a ponerle un poquito de este líquido y voy a hacer con lo otro que sobró una salsita más espesa para cocinar esto 20 minutos más para dorar ya sin el papel de aluminio para que termine de dorar y ya les muestro como queda vamos a hacer entonces la salsa aquí en mi ensarténcito que lo he repetido mil veces que me encanta pongo la cucharadita de maicena y en lo que sobró lo que les dije que había reservado lo voy a batir así un poco esto tiene que espesar si ustedes en vez de azúcar morena le quieren poner panela le pueden poner también panela yo utilizo el azúcar morena entonces así lo llevamos le damos vuelta y vuelta hasta que esto esté espesito ya les muestro cómo está la consistencia y se lo ponemos encima de nuestro jamón glaseado miren ya está espesando sin dejar de mover esto tardará unos 5 minutos miren y ahí esto se lo vamos a poner encima 20 minutos más y esto está listo ya se lo vamos a poner encima de él de nuestro jamón lo puse acá porque me daba miedo entonces la salsita que hice se la voy a poner aquí si ven esta salsita para que dore yo a veces la hago con naranja le mezclo naranja con piña queda riquísimo bueno ahora esperar que dore 20 minutos y les muestro ya ha servido y aquí ya cada 5 minutos los pueden ir bañando durante estos 20 minutos que van a estar dorando ya lo voy a hacer fuera de cámara que es más fácil la jama de silvia está lista nuestro delicioso arroz con espinaca y albahaca está listo y este delicioso jamón glaseado en una salsa de piña que te encantará miren está jugosito riquísimo al momento de servir ya sabe que le sacan los clavitos de olor así delicioso espero preparen estas dos deliciosas recetas realmente estoy feliz de haber compartido una vez más con ustedes y enseñarles lo que más me encanta que es cocinar este es el último programa de este año y realmente no dejo de dar las gracias por tantas bendiciones por haber llegado hasta aquí junto a ustedes que realmente todo lo que hago lo hago con tanto amor porque amo esto cocinar cocinar para ustedes y en lo que está en mi ayudarles pues aquí estoy siempre les deseo un año hermoso lleno de muchísimas bendiciones sé que vendrán tiempos mejores no se olviden de suscribirse en mi canal la jama de silvia y activar la campana cuando subo nuevo video y estoy en instagram como la jama de silvia bueno besitos y nos vemos dios mediante el próximo año chau